¿Qué programa más interesante? Me hubiese dado pena perdérmelo. Por eso te estuve llamando. Un artista ha aclamado internacionalmente y que fue considerado un maestro de maestros. Al igual que el hombre que la diseñó, la mansión de la magia posee profundos y oscuros secretos. Aún hoy, sin desvelar, todo lo que están contemplando puede ser un espejismo. La tragedia cayó sobre Carlini durante su última gira por América. Una de sus ayudantes, Luan Pierce, de 23 años, fue encontrada asesinada. ¿Por qué? Hasta la fecha nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero tanto la policía como el FBI creen que el mismo Carlini estuvo implicado. A lo mejor te me... Me das asco. Los niños no ponen con muñecas. ¿Me has oído? Que no vuelva a verte jugando nunca más con los juguetes de tu hermana. Me das asco. Que no vuelva a verte jugando nunca más. Ya te dijo tu padre lo que te amíes y volví a sorprenderte jugando otra vez con los juguetes de tu hermana. Los niños no ponen con muñecas. Los niños no ponen con muñecas. Yo guardaré la muñeca. Dámela. Dámela. Y no vuelvas a jugar nunca más con ella. ¿Me has oído? Nunca más. Nunca más. Que no vuelva a verte jugando nunca más con los juguetes de tu hermana. Nunca más. Nunca más. Señoras y señores, Marco el Magnífico está preparado para su proeza final. Una de las fugas más famosas de Carlini. El crematorio. Esto es espantoso. Sé razonable. Se necesitan meses de entrenamiento para realizar estos ejercicios. Mira, aún cuanto más se sabe de estas ilusiones, más fáciles resultan. La mecánica para llevarlas a cabo es relativamente simple. Te lo aseguro. Lo importante es ser capaz de estar sumergido el tiempo suficiente para hacer el truco. Y mi ventaja es que llevo puesto el traje. No sabemos si el traje te permite respirar bajo el agua. No, no, no. Deberías haber probado. Tranquila, mujer. He ensayado dos veces con Dan y ha dicho que me sale impecable. Por ello, ruego si le... Dan, la ayudante de Toby Roberts. Señoras y señores... Esa chiquita de las piernas inquietas es mona. Descansa sobre ocho quemadores de gas. Y que cuando se encienden son capaces de incinerar el ataúd. Y a quien esté dentro en menos de tres minutos. Descansa sobre ocho quemadores de gas. Descansa sobre ocho quemadores de gas. Breaking me out of the spell I was in. Making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Who could it be? Who could it be? Who could it be? Who could it be? Sí, es lógico, sí. Puedo invitar a Dolingues. Toca de maravilla ese rucho. Pero es un latazo. O a la señorita Progmister con su estornino parlante. ¿Lo conoces? Sí, el año pasado, en la fiesta de Navidad. Pero no recuerdo que hablará. Y no habla, esa es la cuestión. Solo se queda ahí sentado. Ya sabes el aire que tienen los pájaros con un gesto así, como... Qué gracioso. Gracias. ¿Quieres un pájaro disecado? El de la señorita Progmister. ¿Quieres un pájaro parlante? Cómprate un loro. Mi vida...